Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad con Mario Alberto Kempes, quien les habla, Fernando Palomo. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Hoy juega Atlético Tucumán contra Vélez Arsfield. Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Kevin Iza. Leonardo Heredia. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Luis Abram. Fede Mancullo. Lautaro Gianetti. Ya venimos preparados a este compromiso que anticipa ser un festival goleador. En esta casa se marca Iria Montones. Y sí, fíjatele. ¡Ah, no! Se le pasó. Atentos que la pelota va al córner. Decide jugar en corte el córner. Pablo Galdámez. Gran corte defensivo. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Así como que el agua moja, este falta. Una atajada tranquila para el arquero. Kevin Iza. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Una jugada peligrosa que han cortado. Y seguro veremos tarjeta. La falta era de amarilla. Sí, sí. Fíjate en qué zona está. Linda distancia, te digo, para el tiro libre. ¡Ah! Ha pasado muy cerca esa pelota. Qué bien le pegó, pero no entró. Pablo Galdámez. Pelota que se pierde. Balón a nadie. Christian Herbés. Guillermo Acosta. Ramiro Carrera. Y ahora es pelota de ellos. Buena intercepción. Tienen la bocha y se van volando. Y siguen avanzando, tratando de acercarse al arco. Ahí va, habilitado para definir. Esa pelota que se va desviada en una contra mágica. Atacan por los costados. Lateral. Lateral. Va a tirar la pelota para afuera. No consigue robar el balón y será lateral. Ahí pasa la pelota. Lo tapó en el fondo. Lo tapó en el fondo. Fili Mancullo. Controla la pelota y sigue. Y ahí le pega la pelota. Muy buen atajado del arquero. Y la verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Ahí va la pelota en el área. Desde ahí. Ahí está. El arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. El córner que llega al área. ¡Se viene! ¡El fin llegó! ¡Merecidísimo! Primer gol del partido. Lo han estado dominando. La presión rindió su efecto. Bueno, la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo. Estaba haciendo las cosas bien. Pero no fumaba. Hoy por fin se les puede dar. Y es que seguimos con el partido. Uno a cero. El tiempo agregado por el central. Un minuto más. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Vaya golpe para el equipo local. Mario ahora la visita. Con alegría. El descanso. Lo estaba pasando muy mal el equipo local. No encontraba la pelota. No encontraba la buena posición. En el campo. Y le pasa por los errores cometidos. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Han sido pacientes. Y juegan, y juegan, y juegan. Esperando un espacio. Rizopatrón. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Qué buena entrega. En cualquier momento tira la culebrita. Ahí tiene la oportunidad para centrar al área. Federico Mancullo. Veamos. Veamos qué hace. A ver si le aprovechan. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Otra vez encuentran la defensa. La defensa mal parada. Y están pasados. ¡Gol! Y en el fondo termina la pelota. Se aplica la presión alta. Y tienen éxito. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol. Mario en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada. Y al final termina con una alegría. Cristian Herbés. Ojo muchachos, hay que meter la pelota dentro del arco. Mucho pase, poca definición. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce cambio. Esa pelota se va por el costado. Ahí lateral. Fede Mancullo. Ahí va, habilitado para definir. ¡Gol! ¡Coloso! Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y marca. Espectacular. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Se alejan cada vez más, 3 a 0 de momento. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Kevin Iza. Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Es un genio pasando la pelota. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba ese bien. Y ahí está. Pueden aprovechar ahora desde el córner la gran pregunta. Recuperan el balón algo, pueden hacer. Cruce la pelota y puede ser. Un gol hecho en la fábrica de la presión alta. Ahí lo consiguieron. Obligaron al rival al error. Y ahora se abrazan con el gol. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron. Muy arriba. Y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Y la pelota, ¿a quién le queda? Tienen la bocha y se van volando. Un partido que está a punto de llegar a su final, pero que hace rato... Ahí se abre paso a ver qué hace. ¡Contra la pelota! No se puede analizar mucho de un gol que poco significa para el resultado, pero al menos anímicamente muestran que todavía compiten. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Ahí está el pitazo final, vaya si el cuadro local hoy ha decepcionado. Señores, si vemos el resultado, está claro cómo jugaron. Bueno, bueno, bueno. Bueno, eso es decir, por lo menos estaba en la cancha, porque poner no pusieron ni las manos. El rendimiento ha sido terrorífico del día de hoy. Gracias por ver el video.